Noticiario friki de la semana Mucho más bien dicho que no os gusta el formato de Twitch A mi me gusta, lo que pasa es que Youtube lo castiga mucho Lo que he estado haciendo a lo largo de varias semanas Es coger y hablar de noticias, hablar con vosotros a nivel de Twitch Y después resubirlo al canal Pero eso me ha castigado mucho Youtube Youtube está poniendo muchas peras a hacer ese tipo de prácticas De hecho, ha habido gente que me ha dicho que está suscrita con campanita al canal No, no me estoy enrollando Está suscrita con campanita y ahora sí se lo han tirado Y no lo han dejado verlo ni toda la pesca Entonces, lo que vamos a hacer es Voy a volver con estos vídeos clásicos Voy a hacer un par de pruebas, también he tardado un poco Porque ya estoy en Alemania Vamos a empezar aquí un poco a hablar de mis intimidades Ya estoy en Alemania, estoy aquí trabajando en Siemen Estoy aquí ya en mi piso Ya tengo internet, ya tengo todas las cosas Ya estoy en teoría medio establecido Se escucha un ruido del ventilador Que aunque esté en Alemania hace calor del carajo Entonces, bueno, perdón por los que seáis de España Hace muchísimo Aquí tengo 26-27 grados y me apetece tener el ventilador Pero claro, ya estáis cosiendo por un lado Y estáis dando la vuelta para que os quedéis dorados Por todo vuestro alrededor Entonces, no quiero yo compararme Pero bueno, si escucháis algo es el ventilador Entonces vamos a traer un noticiario clásico Llevo acumulando noticias, ¿vale? Y quiero dejarlo aquí claro Llevo acumulando noticias desde hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy lejana Entonces, a lo largo de estos días Voy a traer varios noticiarios con noticias Que llevo recopilando Entonces, porque es que las estaba recopilando Y estaba yo así diciendo Tengo que grabar y tengo que hablar de esto Entonces, son noticias un poco Algunas son noticias un poco antiguas Pero que quería hablar de ellas Entonces, vamos a intentar también reducir el formato A pesar de que cuánto llevo ya Ya llevo dos minutos de vídeo grabando O sea, voy perfecto Tal y como lo llevaba planeado, ¿vale? Quiero llegar a los 12-13 minutos Entonces, por eso traigo aquí unas poquitas noticias Y vamos a avanzar Así que, sin más dilatación Vamos a empezar con la primera noticia Boost Live Gear ¿Qué ha pasado con Boost Live Gear? Yo creo que todo... Si miro para allá es porque allí me estoy viendo Y aquí estoy viendo las noticias, ¿vale? Entonces, estoy un poco así visco, ¿vale? Estoy viéndome... Hola, ¿qué tal, guapos? Que tengo allí mi televisión de 55 pulgadas Estelita, telita Total Boost Live Gear ¿Qué leches está pasando? ¿O qué leches ha pasado con Boost Live Gear? Boost Live Gear, contra todo pronóstico Ha sido un fracaso total y absoluto en las caquillas, ¿vale? Yo creo que era una apuesta gigantesca Y de repente se ha dado una hostia Entonces esto como que ha hecho temblar un poco Todos los cimientos de todo lo que creíamos Algo que parecía funcionar La franquicia Toy Story Un personaje carismático Un personaje que quieren tanto niños como adultos, etcétera O sea, era como la fórmula perfecta de una película Que iba a salir bien, sí o sí O sea, no había ningún cálculo La manera de que esto saliese mal Y sin embargo ha salido bastante, bastante mal Muy por debajo de las expectativas Y esto ha hecho temblar un poco los cimientos En concreto de Disney, ¿vale? Porque se están replanteando muchas... Se están replanteando muchas, muchas cosas Hay gente que lo achaca, ¿vale? Y aquí lo quiero cerrar al beso entre lesbianas, ¿vale? No la he visto, de primera No la he visto, ¿vale? Entonces esto es lo que voy a decir De hecho ya está en... Ya está en Disneyplex Y no la he visto todavía Pero bueno Más allá de eso sí podemos analizar diversas cosas Eso por un lado está el beso entre lesbianas, ¿vale? Que pasa en la película Y que hay mucha gente que hay cancelado Hay el New World O el no sé qué No sé cuánto Tontería como la copa de un pino, ¿vale? O sea, quiero decir Tontería no por el hecho Que también Sino porque eso no ha afectado a las taquillas, ¿vale? Porque llevan haciendo boycott a las películas de Disney Desde que tengo uso de razón O sea, literalmente Desde la primera Los Vengadores Llevan haciéndose boycott así de este estilo A las películas de Disney Nunca ha pasado, ¿vale? O sea, que esto no tiene... No van por ahí los tiros O creo yo, según mi opinión Que no van por ahí los tiros, ¿vale? Según se comentan Los tiros van por otro lado, ¿vale? Primero Yo creo que la franquicia Toy Story Creo que todos podemos estar un poco de acuerdo No da para más De hecho, no daba para más Ya en Toy Story 4, ¿vale? Para mí Toy Story acabó hace dos películas, ¿vale? Y aún así han seguido estirándolo Y claro Ante esta vasallación de cosas Pues realmente la gente No estaba tan interesada Como previó Disney O quizás un poco El efecto nostalgia No ha dado tiempo Como para tener nostalgia Si la última de Toy Story Se estrenó hace 3 o 4 años Quiero decir No es que digamos Ti, Toy Story ¿Te acuerdas de ti? Como cuando salió Toy Story 3 Con respecto a Toy Story 2 Que sí hubo mucho más margen de tiempo Entonces El factor nostalgia ahí Volvió a hacer girar Los engranajes, ¿vale? En este caso No ha pasado eso Eso por un lado Por otro lado La cuestión de que en un mes ¿Vale? Todo esto son cosas Que comentan Disney Que comentan los mentideros No es tanto mi opinión ¿Vale? La cuestión de que en un mes En un mes y medio Aparezca ya de hecho En las plataformas de streaming Que la gente dice Pues en vez de pagar Yo que sé Claro Porque en una película Que vaya a ver tú O tú con tu pareja Es una película Para ver con los niños Para ver la familia entera Para ver no sé qué Para ver no sé cuándo Entonces claro Como que da mucha pereza Gastarse Al final Si va Si una familia ¿Vale? Pongamos un ejemplo Un ejemplo de familia americana Con pistola Y medio reno ¿Vale? Que sean 4 o 5 personas El cine como está de cara Al final te dejas Casi 100 euros En y a ver la película Al final Entre tonterías Palomitas Jiji, jaja No sé que no sé cuánto Y te escoño Pues me espero Y lo veo en Disney Blocks Tranquilamente dentro de un mes y medio ¿Vale? Que el cine está muy caro También influye La intensidad de Pixar Que esto daría para otro vídeo Hostia Ya llevo 5 minutos Quería analizar 8 noticias En 12 minutos Y ya llevo 5 minutos Para la primera Así que me voy a acelerar ¿Vale? Ya me comentaré Que os parece el ritmo ¿Vale? La intensidad de Pixar ¿Vale? Mucha gente está diciendo Que Pixar se está colando Un poquito de intensidad ¿Vale? Que son películas buenas Son películas de eso Pero son películas que quizás Si me ponen En una balanza Groove Mi villano favorito O sea, los niños El retorno de Groove Y una película intensita de Pixar A lo mejor Si me apetece ver algo más liviano O sea, si me apetece ver algo intensito Veo algo intensito de verdad Y si me apetece ver algo liviano Veo algo liviano Como pueden ser los minions Por ahí diciendo banana Y dando vueltas ¿Vale? Y quizás La película de Lightyear Se queda en un término intermedio Y decir Uff, no sé si tengo Me pasa con las películas de Pixar Que es como hostia Y me tengo que sentar a verla O sea, quiero decir Y sin embargo Hay otras películas de animación Hotel Transilvania La familia Adams El no sé qué No sé cuánto Que son más Fiesta, 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 fiesta Entonces Todos estos son los problemas Con los que se achacan Tanto El fracaso de Buzz Lightyear Que sin embargo Todo el mundo dice Que para nada Es una mala película Sino que simplemente Ha tenido problemas Vamos con el Con la segunda noticia Que es muy importante ¿Vale? Los juguetes físicos Se están acabando Me explico De un tiempo a esta parte Los niños No quieren jugar Con juguetes ¿Vale? Muchísimas franquicias De juguetes Action Man Barbie Todas estas cosas Que de jóvenes Teníamos como súper asumidas Y que eran Los reyes de los regalos Los reyes de los reyes Bueno, claro Los reyes de los reyes ¿Vale? Que era como Lo que todo el mundo quería Lo que todo el mundo necesitaba Etcétera, etcétera, etcétera Se han llevado un palo Y llevan bajando de ventas Gigantescamente Estoy hablando incluso Lego Estoy hablando todo este tipo de cosas Los niños no los quieren Los niños quieren videojuegos Los niños quieren videoconsolas Los niños prefieren Una skin del Fornite A un A un A un juego de piezas de Lego ¿Vale? Y no lo digo yo Lo dicen los estudios Y lo dicen los estos ¿Vale? Que están bajando en picados ¿Y qué pasa? La cuestión es poder decir Sí, pues todo este Todo este sector de los muñacajos Está en crisis Para nada Las empresas han sabido Redirigirse A su nuevo público potencial Son adultos con dinero Efectivamente Todas las fábricas Que hacían productos para niños ¿Vale? Ahora vamos a poner varios ejemplos Varios ejemplos ¿Vale? Han sabido decir Mira, hasta luego niños de mierda Iros a cargar con vuestro Fornite Digo Fornite porque no se juega de niños El Valorant también No hablo lenguaje niño Soy un viejo Soy un boomer de mierda No entiendo No entiendo Pero bueno Han dicho Y si os fijáis ahora Muchísimas producciones Están más enfocadas A adultos Que a niños Para ejemplo Un botón Lego Lego ha pasado de ser Una empresa de niños Ser una empresa Harcoreta Que te vende Un pack de 800 500 mil piezas Por 700 O 1000 euros ¿Vale? Un pack Yo que sé Un cuadro de Van Gogh Un no sé qué Un no sé cuánto Que claramente Su público objetivo No son los niños de mierda ¿Vale? Son los adultos Con money 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 ¿Vale? Porque un niño No se puede permitir Un juego de esos Ni un padre Le va a regalar a un niño Para construir Un cuadro de Van Gogh ¿Vale? Ni se va a gastar 1000 euros En una ATAT de Star Wars Etcétera Está claramente enfocado Al público de adultos Eso pasa por ejemplo Lo hemos visto En el mayor ejemplo Y quizás Lo más importante De esta noticia Que son las cartas de Pokémon Las cartas de Pokémon Están teniendo Una segunda juventud Y es alucinante Gracias a la pandemia Y gracias a los youtubers ¿Vale? Sorprendentemente Los youtubers Empezaron con el tema nostalgia Con el tema Con el tema De esto De que querían las charizas Seguro que sabéis mucho En la historia ¿No? Entonces han empezado A reproductarse las cartas Un charizas en español ¿Vale? Estoy hablando en español No en inglés ¿Vale? Pensad siempre Que las cartas en español Están mucho más baratas Que las cartas en inglés Las cartas en inglés Son mucho más buscadas ¿Vale? Pero un charizas en español Hace 10 o 12 años O menos Hace 5 o 6 años Que lo estuve mirando yo Te costaba alrededor De 20 o 30 euros ¿Vale? Un charizas foil De primera edición 20, 30, 40, 50 euros A lo sumo ¿Vale? Estuve mirando yo Para pillarme una Porque yo tengo una colección De cartas de primera edición De cuando era niño Bastante grande Y por ejemplo Me faltaba el charizas Y lo he mirado hace poco Y está ahora A 300, 400, 500 euros ¿Vale? Una carta de charizas en español O sea Se ha revalorizado Todo este mercado Muchísimo Y es gigantesco Y por supuesto Pokémon Que ya hablaremos de Nintendo Porque Nintendo Da para vídeos Me cago en Nintendo Y en su puta madre ¿Vale? Nintendo Telita, telita, telita Ha dicho Oye mira Hay un problema Se están agotando Todas las cartas de Pokémon ¿Qué hacemos? Finalmente 9.000 millones de cartas 9.000 millones de cartas más No es un número No, no, no Como se están agotando Todas las cartas En todas las tiendas Lo que han hecho La empresa Que está detrás De las cartas de Pokémon A imprimir 9.000 millones de cartas más Para poder llegar A todo el mundo Esto claramente Es el El chiste de la inflación ¿Vale? O sea Cualquiera que lo sepa Ahora Eso pasó también Con las cartas de Pokémon Cuando se dejaron De poner de moda Fue porque llegaron Las copias chinas Y entonces Empezaron a inundarse Todos los sitios De cartas por todos lados Y había tantas cartas Que eso Es posible que estemos así Aunque claro Con Pokémon nunca se sabe Porque Pokémon españita Ya hablaremos de él Quizás en otros noticiarios Cricky ¿Vale? Quiero decir El truco de Pokémon Sigue funcionando O sea El chiste sigue estando ahí Y todo el mundo Sigue cayendo O sea que eso Por favor Controlar vuestras ansias Vuestras ansias consumidoras Y comprar cosas Que molen y eso Pero no compréis por comprar ¿Vale? Ese es mi consejo de hoy ¿Por qué? Porque las empresas Se están dando cuenta Y están empezando A atacar a los adultos Adinerados Diciendo Para que tú tienes Dame que yo te lo gestiono Seguimos Hablamos un poco De Tentacue Y ya hablaremos un poco Más adelante De todas las pelis De bueno Pelis, series Videojuegos, etc De Star Wars De Marvel, etc ¿Vale? Haré un análisis así A volar Joder Quería Voy por la tercera noticia De 8 De 7 Perdón Voy por la tercera noticia De 7 Y llevo ya allí Me está diciendo el chivato Que llevo ya allí 11 minutos Quería que no te quiera Fuera de 12 minutos O sea que Llevo la mitad Y ya llega al límite Bueno Y cuanto más lo digo Más tiempo pierdo Si es que Que listo soy Y que cuerpo tengo Taita Huatiki ¿Vale? Ha sido quizás Esta podría haber sido La noticia chorra De este vídeo Pero no es Porque hay otra noticia Todavía más chorra O por lo menos Yo pienso que es más chorra ¿Vale? Que es que Taita Huatiki En el En la grabación Joder Estoy Estoy Necesito pillar El clima ¿Vale? Dejadme un poco de tiempo Dejadme un poco de margen Que estoy así como acelerado Porque quiero pillar todavía Un poco el ritmito ¿Vale? Dejadme un poco No me estreséis Por favor Y todas las cosas Y dadme amor ¿Vale? Yo he pillado un poco El rollo Y pillado un poco el ritmo Y decoradme este un poco Quizás lo estáis viendo Súper decorado Porque estoy en una pared blanca En my house Pero bueno Taita Huatiki Como yo he ido diciendo Ha hecho Thor Love and Thunder Amor y Trueno No sé La he visto en inglés ¿Vale? No sé si se ha traducido De alguna manera De estar ranciada en español O en latinoamericano En plan Bruno Díaz Ciel Guasó Total Taita Huatiki La película de Thor Por cierto Le ha salido medio rara ¿Eh? O sea Ya tenemos el primer tropezón De este señor ¿Vale? Recordemos que este señor Se va a encargar De la nueva trilogía De películas de Star Wars Estamos todos Hasta los cojones De Star Wars Yo creo que es Una sensación general Muchas películas Muchas series Muchas estas En otro vídeo Nos dedicaremos más a eso La cuestión es que Lo más gracioso de todo esto Es que fue Taita Huatiki A Natalie Portman En el rodaje de Thor Love and Thunder Dijo Oye mira Tú no has pensado Le ha dicho ¿Tú qué vas a hacer luego? ¿No te interesaría Hacer algo de Star Wars? Meterte un poco En el mundo de Star Wars Etcétera Aprovechar tu filón Y Natalie Portman Se giró lentamente Dijo Yo soy Padme Amidala En las tres putas películas De la película De Star Wars Está Etta Huatiki Según parece Se quedó con una cara de Ah ya Es que se me había olvidado Esas películas Qué fallo más tonto Bueno Si quieres volver Vuelve Sí efectivamente Se había olvidado De que salía literalmente En las tres películas O sea Y era una de las protagonistas De las tres películas Me parece genial Pero todo esto un poco Es un poco El refilón De que todo esto No hace más Que preocuparme De cómo van las líneas De Star Wars O sea Quiere decir Que el director No se acuerde De una de las actrices Principales De las tres primeras películas Es como ¿Qué van a hacer compañeros? ¿Qué va a pasar aquí? En fin Lo dejamos ahí como noticia Lo ponemos en el radar ¿Vale? Es una de estas cosas Que ponemos Y ya tocaremos en otro momento ¿Vale? Es como Tú sabes cuando están los cocineros Y dices esto Lo apartamos ¿Vale? Y seguimos con otra cosa ¿Por qué? Porque Star Wars Volverá a nuestras vidas Y vamos a hablar De Spiderman No White Home ¿Vale? La última de Spiderman Realmente Estamos viendo Que en las películas De Marvel No se estila mucho Las versiones Extendidas ¿Vale? En las películas De Disney En general Sobre todo comparando Con la distinguida competencia ¿Vale? Con DC Como por ejemplo Con el Nighter Cat Podríamos pensar Que realmente Las películas de Marvel Funcionan de una manera Parecía que decir Se graba mucho más De lo que después Se monta De hecho En Spiderman Se comentó Que había un montaje De 4 horas Y también En Doctor Extraño Se comentó Que había un montaje Muy largo Y que no llega a ver La luz ¿Vale? ¿Eso? ¿Va a ver la luz En algún momento? ¿Se va a ver Escena ilimitada? Sobre todo Con Spiderman No White Home Que yo creo Que todo el mundo Tiene muchas ganas De ver a los 3 Spiderman De ver más escenas Interactuando De ver más Escena Un poco de ese rollo Pues la cuestión Es que sorprendentemente Sí Va a ser una película Que va a tener Una versión extendida Que se va a llamar The More Fan Stuff Version La versión Con más mierda divertida ¿Vale? Literalmente Se va a llamar así Y se va a extraer En cine Se va a extraer En cine también Por supuesto Ya que estamos Rentabilizan Kichin, Kichin, Kichin En septiembre de 2022 En Estados Unidos No sabemos Si se va a extraer En cine También en Europa O en Latinoamérica Etcétera O si pasará Al cabo de X tiempo A verse En plataforma En Disneyplex En Disney Que me tocaba Disneyplex ¿Vale? Disneyplex No sé si se acabará Se acabará viéndose ¿Vale? La cuestión es que eso Tenemos la primera versión extendida Si funciona Es posible que empecemos Ya con el rollo De que cada película Tenga al cabo De medio año Al cabo de un año Una versión extendida Con más metrajes Me parece bien Siempre y cuando No pase lo que pasó Con el hobby Que lo que hicieron fue Destrozar la versión normal Le quitaron cosas A la versión normal Para meterlo en la versión extendida Mientras sea simplemente Añadir Siempre es bien Vamos con la quinta noticia La quinta noticia Es Algo así porque estoy Bajando las ruedas ¿Vale? Es Morbius No he visto Morbius Tampoco Sé que también está Por estas plataformas De la mano de Dios ¿Vale? No lo he visto Fracaso absoluto ¿Vale? Puta mierda Lo traigo aquí Como lo mismo Es que son noticias Que podéis decir Joder Que hasta el gilipollas Está hablando ahora De Morbius Y eso pasó Pues porque lo tengo guardado Tenía muchas ganas De hacer noticias Entonces he ido guardando Las noticias Que me parecen así Más chichillas Y más riconudas ¿Vale? Y entonces Por aquí la traigo Morbius Un fracaso Yo no sé Qué pasa con el universo Extendido Este de hecho No me parecen buenas Ni las de Venom Lo que pasa es que Las de Venom Funcionaron como un puto tiro No lo entiendo No se lo merecen Las de Venom No son para nada Buenas películas Para nada ¿Vale? Son películas mediocres Pero todas como las de Venom Las reventaron tantísimo Pues dijeron Con Morbius Lo mismo No tenían en cuenta Primero Que Morbius No es Venom O sea El personaje de Morbius No es el personaje de Venom No tiene el puto carisma Y la puta fanpage Que tiene detrás Venom Eso por un lado Segundo Que Jared Leto No es Tom Hardy Tom Hardy El de Venom Sí efectivamente O sea Quiero decir Jared Leto Lleva acumulando Una hostia tras otra Desde temas de Batman Desde temas Yo creo que todos Estamos de acuerdo ¿Vale? Que Jared Leto No tiene la base de fan Ni tiene el S ¿Vale? Y segundo Y tercero Que la película en sí También tampoco ayuda Especialmente ¿Vale? Podría ser una película Medio que Como puede ser la de Venom En algún momento Y dicen Bueno por lo menos Es peor eso Que Morbius Es mejor esto que Morbius Dice Bueno pues sí Es mejor esto que Morbius Pero es que La de Morbius Ya cae de mala 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 Y de hecho Es tan mala Que se ha convertido En un meme Es Morbintime Etcétera Que daría Daría para vídeo La cuestión es que me ha hecho Muchísimas Muchísimas gracias Por cierto El tema de Grude Antes Tenemos que hablar también De los tíos trajeados Que van vestidos con bananas Que eso creo que está Para otro noticiario No sé si está en este noticiario Bueno el siguiente Porque tengo tres noticieros Preparados de la cantidad De noticias que tengo Pero bueno Spoiler aparte Aprovechando el meme Aprovechando el reestreno Dicen los de Sony Vamos a hacer una cosa Vamos a reestrenar La película de Morbius Ahora que la gente Es por los memes A ver si por los jajas Y por las risas Conseguimos que la vea Más gente en el cine Porque se pegó Una hostia gigantesca Entonces la estrenó En mil pantallas Que decían mil cines Otra vez Vale a ver si Aprovechaba un poco El filón del de este Vale Incluso abrazó el meme Se metió una segunda hostia Gigantesca Para que toque Para que toque Esto otra vez Hace tambalear Todo este universo extraño Que se está planteando Sony Que no sabemos de donde va No sabemos a donde viene No sabemos que estructura tiene No sabemos si va O si se entretiene Y seguramente esto Para bien de nosotros Haga que veamos mucho más cerca A Venom Del universo de Marvel Nuestro Vale Del Spiderman De Tom Holland Del universo Del universo actual ¿Por qué? Porque se han dado cuenta Los de Sony Que no tienen ni puta idea De que hacer con esto Entonces seguramente Veamos una tercera parte De Venom Pero no veamos Más super villanos Con sus Bueno Antihéroes Con su propia película Y Realmente eso Acerca al universo Lo cual me parece Bien Siguiente noticia La crisis en los efectos Hoy estamos Si os fijáis Estoy haciendo las noticias Super temáticas Hoy estamos hablando Mucho de Disney Mucho de Marvel Mucho de todo esto ¿Vale? En los siguientes noticiarios Tocaré otras noticias De otros palos ¿Vale? Que es la crisis de Marvel Yo a mí Ya me estaba oliendo La tostada Y muchos quizás Habéis fijado En que desde Vengadores El fin del juego Vengadores En game Recordemos la película Con el peor nombre De la historia Mira que había nombres Vengadores Fin del juego ¿Qué es juego? ¿A quién está jugando esto? ¿Qué pasa aquí? Me desespera ese nombre Sobre todo porque está al revés Soy el único que se da cuenta Que Vengadores Infinity War Y Vengadores En game Están al revés Debería ser la primera Vengadores En game Que es el fin del juego Y es como que se acaba todo Y se acaba Y se muere Desaparece la mitad de la población En toda la pesca Y después Vengadores Infinity War Debería ser En donde hay una puta guerra No es la primera Que no hay ninguna guerra Soy el único Soy el único Que se ha dado cuenta de eso O sea Por favor Policía Aló policía Alguien puede solucionarme esto Total Desde esa película Estamos viendo como Los efectos especiales de Marvel No huelen como un poco A cerraete Yo creo O sea No huelen Podríamos hablar aquí De muchas cosas Como por ejemplo El mate painting este Que puso de moda El mandaloriano Que recordemos Que son unas pantallas gigantescas Que se ponen Que son pantallas No es croma que se meta después No son pantallas Poniendo imágenes Entonces los personajes Están por delante Diciendo hola que tal Entonces pues como Que da ese efecto Mucho más realista Que ahí molaba bastante Y le daba como un rollo Súper interesante La cuestión es que por ejemplo En Thor Lo hace un thunder Si no habéis visto Si os fijáis En toda la escena Del principio Que es la escena esta En la que se carga el castillo No son spoilers ¿Vale? Una tontería Se carga un castillo a Thor Y entonces están como Paredes a ruinas Está utilizada la misma técnica Y esa técnica Huele que apesta No solo eso Sino en general Los combates En general Todos si os fijáis Es como mucho más chusquerillos Todo se ve Mucho más regular Todo se ve No es como antes Que decían Dios Flipante Ahora hay alguna escena Flipante Y después hay alguna escena Que huelen como Hacer rap ¿Vale? Eso por ahí ¿Por qué es? Sorprendentemente es Porque los estudios De los estudios De efectos 3D Están hasta Los cojones De Marvel Y no solo eso Sino que Se ha aumentado Tantísimo La producción Recordemos que Hace aquí años Tenía dos películas De Marvel Y ya está Ahora tienen Cinco películas De Marvel DC De superhéroes Al año Tienen Cinco series Cuatro series Al año También Tienen la competencia Tienen no sé qué Tienen otras series Super potentes Y no hay empresas De 3D No hay empresas De efectos 3D Suficiente Como para Asumir Toda esa Toda esa cantidad De necesidad De efectos 3D Que se están Conciendo ahora mismo En Hollywood Porque están sacando Todas las producciones Y todas las producciones Son de 10.000 3DS Y cada vez hay más producciones Y no hay Suficientes empresas Entonces Disney Y todas las empresas Lo que están haciendo Sobre todo Disney ¿Vale? Porque Disney Es la que más produce Recordemos que Disney Tiene Marvel Star Wars Etcétera Están subcontratando Y eso es algo Que se está notando O sea, quiere decir Están empezando eso Las empresas Dicen que trabajar Con Disney en lo peor del mundo Fecha imposible Horario imposible De cumplir Cálculos Hay que decir Están todos Hasta las soberanas Pelotas de Marvel Y eso Y estamos Ante una crisis Bastante gorda De profesionales De efectos visuales Me parece Alucinante Y por eso De hecho Algo que quizás Podríamos haber notado Todo En alguna manera Que se ven las cosas Con más cutrecillas Es porque realmente Hay una crisis En el sector Y esa crisis Va a reventar Antes o después Y así Pasamos a La noticia chorra Que si bien Es gracioso Decirle a Nathalie Por mano Oye Nathalie Tiene un premodular Y a estar en Star Wars Y que Nathalie Se crease lentamente Y dije Se suele protagonista De tres películas Si tiene su puntual Pero Tenemos que hablar Del puto Conster De Star Wars Hay un crucero De Disney Por supuesto Lo mismo Estamos super Disney A modo de spoiler Os digo El siguiente El siguiente noticiario Nos vamos a centrar Más en noticias De internet En general De NFT Etc Y el siguiente Noticia Es que los tengo preparados Y el siguiente noticiario Nos vamos a centrar Más en videojuegos Manga Etc En otro tipo de cosas ¿Vale? Pero es que hoy Hoy toca Hoy toca Full Disney El coste de Star Wars Resumiendo Hay un crucero ¿Vale? Que organiza Disney Que tiene una parte Como ambiental De Star Wars Como el crucero Star Wars Que hay al crucero Escalo De pelotas Lo que más sorprende Es un cóctel Que te pueden hacer En ese crucero Que cuesta 5 mil dólares Un cóctel De Star Wars Que cuesta 5 mil dólares Es como ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera No, 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 no No, no, no No me entra a mí No me entra a mí La cabeza ¿Vale? Este cóctel Se llama El El Keyboard Crystal ¿Vale? Una cajita Así Que te viene así Con unos millos Que te hace así Como un efecto ¿Vale? Te dan la copita Así Super 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 Paranoico 5 mil euros Y yo he hecho El cálculo ¿Vale? Porque este A modo de curiosidad Si queréis hacerlo Os digo aquí La receta Como de tiempo Como el culo Los 12 minutos Media hora Poco a poco Poco a poco Germán Necesita pasar el tiempo Pero bueno Está hecho Con el exclusivo Coñac Camus Que cuesta 250 euros La botella La botella Recordemos que un cóctel ¿Vale? Un cítrico Japonés Que se llama Yuzu Que cuesta 25 euros El bote de yuzu De este cítrico Japonés ¿Vale? Una fruta Australiana Que se llama Kunkwatt Que cuesta 18 euros La fruta ¿Vale? Y después Un gran magnés Que es lo más caro Que es lo más caro Quizás Que cuesta Unos 2 mil euros La botella Tú suma Y sigue sin darte Los 5 mil euros Porque recordamos Que estamos hablando De botella De chupitos Si te cuesta 2 mil euros La gran magnés Tú no le vas a echar Allí eso Eso le ha echado Un chorroncillo Y ha tomado por culo Y con una botella De esa tienes Para 200 mil cócteles ¿Vale? También dicen Que lo que pasa Con este cóctel Es que incluye Un chupito De bourbon Reserva ¿Vale? De bourbon Así De bourbon Bourbon es whisky No bourbon es ron En español ¿No? No sé Bourbon es otra cosa No hablo No hablo Claro 10 mil dólares En la botella El chupito Cuesta muchísimo menos ¿Vale? Y un Y también incluye Un oporto añejo Taylor Flag Days Killsman Edition Que son 3 mil dólares En la botella Yo que sé Yo que sé Te regalan también Una botella De vino De vino De la finca De los viñuelos Que tienen En la finca De Skywalker ¿Vale? Recordemos La finca de John Lucas Pues allí Tiene plantón Y también hace eso ¿Vale? Vamos a decir Y también te dan Por una serie Merchandising Que incluye Unos objetos metálicos Donde te viene eso Que incluye Una mochila Que incluye En fin Pues parafernalia Algunos juguetillos Y otras cosas La cuestión Y incluso Una entrada Para una persona Al rancho Skywalker O sea Pueden visitar El rancho Skywalker Una persona Que de hecho Creo que ahora Está cerrado No sé yo Cómo andará el pie El tema Total ¿Esto vale 5 mil dólares? Puede que sí Puede que no Yo no me lo gastaría De todas formas Aquí está la noticia Chorra Porque 5 mil dólares Madre mía Lo que haría yo Con 5 mil dólares Mmm Nada Espero que haya gustado Este noticiero Volveré pronto Con el otro De los noticieros Me quiero poner al día Todo esto son noticias Medianamente antiguas ¿Vale? Pero quiero Quiero comentar Todas estas noticias Durante 2 o 3 días Que será uno por semana ¿Vale? Durante 2 o 3 semanas Para ya empezar Con noticiarios Con noticias frescas Y una vez tengamos El noticiero establecido Ya nos planteamos Otras cosas ¿Vale? Por Twitch Si queréis verme por Twitch De vez en cuando Haré algún directo Cuando pueda O como pueda ¿Vale? Os lo prometo Estoy trabajando en ello también ¿Vale? Dejame un poco de margen Que estoy en mi piso nuevo Ya haré un rom-tool Por mi pisito Os enseñaré un poco Estas Mis territorios Mis dominios ¿Qué tal están? Qué bonitos son Y nada Espero que les guste Y ya nos vemos No digo mañana Digo cuando sea Pero dentro de muy poco Porque os he echado Fijaos los años Que tienen estas noticias Las tengo guardadas Las tengo escritas ¿Por qué? Porque las obtengo En mi corazoncito Porque yo cada vez Que veo una noticia Digo Esto tiene que ser para el notic Yo tengo que despotricar De esto delante de la cámara Por favor Tenéis que estar al otro lado Escuchándome y diciendo Mira este gilipollas Que está hablando No tiene ni idea De lo que está diciendo Por favor suben online Tranquilos Todo llega Nada más Espero que os haya gustado Un besazo enorme Y ya nos vemos En otro vídeo Adiós